¿Qué tan gruesa debe ser la salchicha para tu hot dog? Vamos a estar hablando de salchichas en general. O sea, de salchichas de donde sea, de cualquier parte del mundo. Hay salchichas alemanas, hay salchichas argentinas, mexicanas, de todo tipo. Pero ahorita vamos a hablar de las salchichas en general. Es un video de comida, no estamos hablando de otra cosa. No lo malentiendan. Y es para la gente que tiene salchichas, para la gente que come salchichas, para la gente que en general está interesado en el mundo de las salchichas. Ya tengo varios videos en los cuales hablamos de el largo, el largo de la salchicha. Más de 40 millones, yo creo que de reproducciones. Y me han preguntado que qué onda con el ancho. Miren, la realidad es que como les he dicho hasta el cansancio, el tamaño no importa. No importa lo que les digan, no importa lo que las mujeres piensen. La realidad anatómicamente el tamaño no importa. La mayoría tiene un tamaño promedio. Y las mujeres, la verdad es que si se enfrentaran así de, es que yo lo quiero gigante, no podrían. O sea, es bastante doloroso e incómodo. Así es que estos videos son justamente para sacarnos el tabú de que necesitamos algo gigantesco. Muchos creen, o sea, el 45% de los hombres creen, que su salchicha es pequeña. Cuando en realidad está en un tamaño bien. O sea, normal, a lo mejor un poquito arriba, un poquito abajo, pero no necesitas ni más ni menos. Así es que justamente vamos a empezar con el tamaño. Primero les pregunté en el instante. Les dije, a ver, si el tamaño importante para ustedes, según la experiencia, según lo que tienen, según lo que han probado, ¿qué es mejor? ¿Largo o grueso? La verdad es que yo pensé que todo el mundo iba a decir, no, largo, largo, largo. Y pues no. Estuvo súper reñida la encuesta. Prácticamente la mitad dijo largo y la otra mitad dijo grueso. Así es que pues vamos a empezar con cuánto debería ser el promedio de la salchicha ahora en su grueso. Para esto tenemos que aprender pues cómo medirla. No quise traer ningún objeto, ni tampoco una salchicha, porque no hay gente muy sensible. Es muy sensible y las redes sociales también lo son. No queremos que nos bajen el video. Entonces supongamos que tenemos aquí una salchicha promedio. ¿Cómo se mide? Desde abajo, la base pegado, hasta la punta. De ahí vamos a tener X medida. Supongamos que la medida son 12 centímetros. Lo que vamos a hacer es de esos 12, sacar la mitad, que sería 6. Y en ese punto, entonces vamos a agarrar una cinta métrica flexible. No vayan a agarrar ahí el flexómetro, por favor. Y lo vamos a enrollar. No tienen que apretar normalito. Así nada más ponerlo y la medida que vean ahí es el tamaño del grueso de su salchicha. ¿Y cuánto es lo normal? Si estamos hablando de que estamos a full potencia, 11.83 es lo normalito. El promedio mundial de una persona ya después de estarse arrollados. Una persona adulta. Si estamos hablando de cuando estamos no tan emocionados, entonces es 9.38 centímetros. Y se podrán estar preguntando, oye, ¿hay alguna relación entre el largo y el grueso? O sea, a mayor largo más grueso o a menor largo menos grueso. La realidad es que el 86% más o menos del largo casi siempre en el promedio mundial es el grueso. O sea, si sacan de lo que mide largo el 86%, o sea, lo multiplican por .86, debería ser más o menos lo que tienen del circunferencia. Una vez más, esto va a depender de la persona, nacionalidad, descendencia. O sea, hay países que, por ejemplo, Paraguay es del 71%. Hay otros países como Corea, que es del 123%. Esto significa que en el caso de Paraguay, que mide 15 centímetros, el promedio de su salchicha, es un poquito más delgada de lo normal, 11 centímetros. Mientras que en el caso de Corea, que son 9 centímetros el promedio, el ancho es de 11 centímetros. O sea, que ahí sí está más chiquita, pero más gruesa. Por ejemplo, en el caso de México, yo soy de México, la mayoría de la audiencia también es de México, estamos en un 79%. ¿Qué significa esto? Que el largo promedio es de 14 centímetros, mientras que el ancho promedio es de 11 centímetros. Si quieren, en futuros videos, coméntenlo ahí abajo y podemos hacer desglose de cada uno de los países para que tengan una mejor idea. Pero por ahora ya tienen idea más o menos de cuánto es el grueso mundial. Una vez más, por favor, recuerden que esto solamente es una referencia. No afecta en absoluto si están un poquito abajo o un poquito arriba. Nos vemos en el próximo video. Soy Delta Enrique. Bye.